Amaya Valdemoro, Pau Gasol podría tener un rol tranquilo en el Barcelona, marca Amaya Valdemoro, la mejor jugadora española de baloncesto de la historia y embajadora de Betfair, ha valorado la posibilidad abierta por Pau Gasol de una retirada temprana a causa de su lesión y del parón que vive el baloncesto mundial. En el deseo de Valdemoro está que Gasol no lo deje ahora que está en el dique seco. En caso de que Gasol vuelva a las pistas, Valdemoro desea que sea ese espacio, una pista de baloncesto, en el que diga adiós a una carrera brillante. El propio Pau debería tener libertad para decidir si quiere estar en Tokio o no. Pero tampoco cabe ocultar que será un año mayor en 2021, y llegaría a la cita presumiblemente con 41 años cumplidos y muchos kilómetros de baloncesto a sus espaldas. Para los grandes atletas poder despedirse en una cita tan grande es un broche perfecto para una carrera. Si Gasol finalmente pudiera competir una temporada más, la embajadora de Betfair no descararía su retorno a Europa, al FC Barcelona, sin descartar que siga en la NBA. ¡Gracias! ¡Gracias!